Los artistas de la animación podrán mostrar su talento en un proyecto televisivo para los canales infantiles internacionales. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia, en Caracol, Iván, Colombia más cerca. En Medellín, la ciudad de la eterna primavera, hay un grupo de artistas que le ponen el alma a realizar la primera serie animada con calidad internacional, hecha en Colombia para canales del exterior. Se trata de Yard Delaware, 28 capítulos en inglés y en español, hábilmente animados por estos artistas egresados de universidades paisas, que dibujan la historia de dos hermanos monstruos a los que un científico quiere convertir en humanos normales. Todo el mundo está viendo tu producto y ese producto es internacional. Son 35 artistas que para el 2014 ya verán al aire su proyecto en canales de países como Australia y Canadá. En los laboratorios de la institución Pascual Bravo de Medellín, avanza la serie. Con este proyecto se espera abrir el campo para el país, para tener mucha más industria de animación aquí. La educación en tecnología, la ciencia y la innovación están a la mano de estos y otros talentosos artistas que ahora tienen la oportunidad de mostrarse en el mundo de la animación. La educación en tecnología, la ciencia y la innovación, la ciencia y la innovación, la ciencia y la innovación.